Éxito absoluto en las vigésimas jornadas de baloncesto adaptado organizadas por el Centro Ocupacional Faala y el Ayuntamiento. Centros venidos de distintos puntos de la provincia se han dado cita para disfrutar de este evento deportivo con el objetivo fundamental de la integración. A partir del próximo lunes habrá un cambio de circulación en algunas calles del centro histórico de la localidad. Desde el área de movilidad se informa de esta modificación que afectará principalmente a calle Convento y Aledañas. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos a participar en los actos organizados con motivo del 50 aniversario de Villafranco del Guadalhorce. Mañana comenzarán los actos que finalizarán el domingo con concierto y paella incluidos. Esta noche vuelve a la parrilla de Alaurín Televisión el de Cerca, el programa de entrevista en el que Rocío Molto habla con personalidades que tienen un vínculo con Alaurín el Grande. En esta ocasión visitarán el plató dos responsables de la exposición de miniaturas militares que hay en la biblioteca municipal. Este año uno de los premios La Farola que otorga Elian a mujeres profesionales distinguidas por su compromiso con la igualdad ha sido para la Alaurina Toño y Bravo de Aceitunas y Incurtidos Bravo, un galardón que supone un reconocimiento al trabajo de más de 40 años. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 8 de noviembre. Esta mañana ha tenido lugar en el Polideportivo Municipal, uno de los eventos deportivos más importantes del año. Se han celebrado las jornadas de baloncesto adaptado que cada año, ya van 20, organiza el Centro Ocupacional Faala y el Ayuntamiento de la localidad. Una cita con el objetivo de aunar integración, deporte, convivencia y diversión. La ciudad deportiva de Alaurín el Grande ha vuelto a acoger la jornada de baloncesto adaptado Faala, Memorial Juan Jesús Fernández Fernan, que cada año organizan el Ayuntamiento y el Centro Ocupacional Faala. Pero ha sido una edición especial, ya que esta actividad cumplía 20 años. El importante trabajo que se realiza y la ilusión que muestran todos los asistentes en este evento deportivo e integrador, hacen posible que se cumplan dos décadas. Sí, para los equipos es la jornada de baloncesto por excelencia, entonces para todos los centros que tienen equipo de baloncesto, que es lo más habitual, el centro de personas con discapacidad, pues bueno, para ellos es el día de entrenar todo el año para poder venir a las jornadas y es el día en el que demuestran todo lo que saben. La jornada ha comenzado, como siempre, con la presentación de todos los centros que trabajan con discapacitados participantes. Este año, un total de 24. Así que se han juntado unas 500 personas, entre usuarios, monitores y voluntarios del centro MEDAC, entre otros. Nuestra función es a los deportistas con discapacidad, pues ayudarlos a superar las distintas pruebas y organizarlos por las distintas pruebas que tienen. Una de las sensaciones de este año ha sido el nuevo equipo de cheerleaders del Centro Ocupacional FALA, que ha dado la bienvenida a todos. De nuevo, la jornada de baloncesto adaptado ha girado en torno a dos ejes fundamentales. Por un lado, las pruebas de baloncesto adaptado, con las que daban medallas a los participantes y, por otro, el torneo, en el que participaban equipos de 13 centros distintos. Lo suyo es participar. Y si ganas, está bien. Y si pierdes, también. Lo suyo es participar. Le va a hacer bien con ellos. Lo que viene a uno es conocer amigos y disfrutar. Sí, se hacen amigos. Ya lleva muchos años que nos conocemos de otros centros, porque vamos muchas jornadas. Y me moría, pues, Fernández Solano. Y todos los equipos, vamos a luchar por él. Y ganar. Esta jornada de baloncesto adaptado ha tenido un nombre propio, el de Juan Jesús Fernández Fernán. Su familia ha recibido un obsequio y muchas muestras de cariño durante el acto de apertura. Tendría que decir que el cariño y el afecto de recibir por copo, puesto que nosotros nunca olvidaremos que él estuvo ahí mucho tiempo, que fue muy querido y que allí tenía su otra casa. De nuevo, la integración y la superación de todos los usuarios que han tomado parte de las actividades han sido los pilares de la jornada. Un día festivo para las personas con discapacidad, para muchísimos centros de la provincia de Málaga, unos 23 centros que hoy nos acompañan. Y bueno, y 20 años de trabajo, de superación, de logro. Así que enormemente orgulloso del trabajo que se ha desarrollado en todo este tiempo, de la labor tan importante de profesionales, de administraciones, de familiares y, por supuesto, pues de los usuarios que cada día han sido capaces de superarse. El torneo de baloncesto se ha saldado con la victoria del Centro Expandem. Los anfitriones, FALA, se han tenido que conformar con la cuarta plaza, demostrando así de nuevo su gran nivel. Pero lo mejor es que todos han llevado un bonito recuerdo de esta cita, que cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas. Y continuamos el área de movilidad del Ayuntamiento de Alaurín. El grande informa que a partir del próximo lunes 12 tendrá lugar un cambio en el sentido del tráfico en calle Convento y aledaños. Tomen nota de esta modificación. A partir del próximo lunes, calle Convento volverá a tener sentido descendente. Recientemente el Ayuntamiento cambió el sentido de esta céntrica calle de la localidad y ahora, tras consultarlo con vecinos y comerciantes, esta vía volverá a tener sentido descendente. Hace algún tiempo que este tráfico fue modificado por el Ayuntamiento en una modificación que había sido consultada con la policía local y con distintas fuentes de asesoramiento que nos habían recomendado que para conseguir un centro histórico mucho más tendente a lo que hay actualmente, más descongestionado de vehículos, más cómodo para los viandantes y también para los vecinos, pues nos recomendaban que lleváramos a cabo esa modificación del tráfico para conseguir, como digo, un centro histórico mucho más amable y mucho más descongestionado de vehículos. Pasado un tiempo de ese cambio, el Ayuntamiento ha visto conveniente volver a la situación anterior. Si bien ahora la calle Convento tiene un sentido ascendente, a partir del lunes volverá a tener sentido descendente como antiguamente. Así, desde la avenida de Mijas, podemos llegar directamente por esta vía a Callecilla. Este cambio también afecta a algunas otras calles de la zona, como es el caso de calle Trabuco, que en esta ocasión es en sentido ascendente hacia la variante sur y también a la zona de la Huerta Rueda. Unas calles que se habían modificado anteriormente y que con esta nueva modificación vuelven a su estado anterior. Con lo cual, en resumen, toda la modificación que vamos a hacer nuevamente del tráfico en el centro histórico se resume en volver al estado que teníamos anteriormente. Un cambio que se debe, como decimos, a un consenso con vecinos y comerciantes. Son muchos los vecinos que se han acercado al Ayuntamiento y, como siempre, este equipo de gobierno se ha caracterizado por escuchar las sugerencias de los vecinos, por analizar la situación que se vive día a día. Se mantuvo una reunión en la Casa de la Cultura con todos los vecinos y con todos los comerciantes para escuchar sus sugerencias y también para exponerles toda la modificación. Toñi Ledema, nuestra alcaldesa que encabezaba esa reunión, pues tras debatir con los vecinos las distintas opciones, pues ha determinado que el cambio del tráfico vuelva a su estado anterior. Igualmente, desde la Concejalía de Movilidad, se adelanta la dirección del tráfico en las obras realizadas en la calle Rosales, a la que próximamente se le dará apertura. Ya se ha decidido también cómo ir a esas calles, ya se les puso a los vecinos y cabe recordar que en este caso calle Rosales se mantiene como está actualmente, es decir, calle Rosales mantiene su sentido descendiente. Y la conexión, la nueva conexión, lo que permitirá será una conexión directa con Plaza de la Legión para salir a Gerard Brennan y también hacia Callejón de López. Por tanto, son determinaciones que lleva a cabo este equipo de gobierno consensuada con los vecinos en un ambiente en el que intentamos que todos los vecinos y, por supuesto, también todos nuestros comerciantes del centro histórico se encuentren de la manera más cómoda posible. Se pide a los vecinos que desde el próximo lunes se atienda a la nueva señalización, a la policía local que estará apoyando el cambio de circulación y consulte si es necesario las redes sociales y la web del Ayuntamiento para conocer más información. Ya lo saben, esto será a partir del próximo lunes. Desde mañana viernes y hasta el domingo se celebrará en Villafranco del Guadalhorce el 50 aniversario de su creación, una celebración para la que desde el Ayuntamiento han elaborado un programa de actos para grandes y pequeños en el que destaca el reconocimiento a los mayores y al que se invita a todos los vecinos a participar. Este fin de semana Villafranco del Guadalhorce celebra su 50 aniversario con un programa de actividades organizado con el objetivo de recordar cómo ha sido el camino hasta hoy y reconocerá a todos aquellos que lo han hecho posible. Todo apunto, no solo a nivel de infraestructura, de montaje de servicios, escenarios y demás, sino el magnífico programa de actos que se va a llevar a cabo y que va a servir para que mayores y pequeños tengan la ocasión de celebrar esta importante efeméride. Esta celebración dará inicio mañana mismo. Los actos van a comenzar mañana mismo, mañana viernes, por la mañana con una fiesta infantil, una gincana que el Ayuntamiento instala en las pistas deportivas, en el Colegio Carmen Arevalo y por la noche, por la tarde-noche, con actividades culturales que comenzarán con la exposición, la inauguración de una magnífica exposición que recoge distintos momentos de la vida de Villafranco de estos últimos 50 años. A continuación, en el Centro de Mayores tendrá lugar la ponencia Villafranco, 50 años de un pueblo, a cargo de Bonifacio González, y la presentación del libro Primeros Colonos, de Rocío Benítez. Es un libro que se ha llevado a cabo conjuntamente por Rocío Benítez González con un grupo de niños, de niños de la pedanía. Este trabajo magnífico que han hecho los niños de entrevistar a aquellas personas que fueron pioneros en llegar a vivir a Villafranco y de esa forma divertida y magnífica, pues de igual forma se hace ese recorrido por la vida de aquellas personas y de aquellos primeros instantes y de aquellos primeros años de vivir en Villafranco del Guadalurte. El Ayuntamiento de Alaurín ha editado 500 ejemplares del libro que se van a poner mañana a disposición de todos los vecinos de Villafranco y todas las personas que así deseen, de manera gratuita. El sábado, en la Plaza del Comercio, a las 5 de la tarde, los más jóvenes tienen una colorida y divertida cita en la carrera deportiva familiar con Polvosoli. Ha habido un cambio en el horario de esta carrera. Ello es debido a que se había hecho el programa antes del cambio horario que se ha producido la semana pasada y entonces la carrera es a las 17 horas y no a las 18 como aparecía en el programa. Por lo tanto, muy importante recordar a todos los vecinos ese cambio de horario y que no falte nadie porque de verdad que va a ser unos momentos divertidísimos para disfrutar con los niños sobre todo. Y el domingo la Plaza Mayor será el epicentro de la celebración. A las 12 se oficiará una misa cantada por el coro María Auxiliadora y posteriormente continuarán los actos. Lo primero que va a tener lugar va a ser ese acto conmemorativo a todas las personas, a todos los mayores de la petanía, sin excepción, porque entendemos que todos son igual de importantes, que tan importante es el que llegó el primero a vivir allí como los que después se han ido uniendo a algunos años después. Y bueno, entendemos que el que Villafranco hoy sea el lugar que es, pues se debe al buen hacer de todos ellos. Durante el mediodía tendrá el lugar en la Plaza Actividades Infantiles. El Ayuntamiento invitará a paella de arroz a todos los asistentes y además el AMPA del Carmen Arevalo instalará una barra. La animación musical en directo correrá a cargo del Grupo Alejados, que ofrecerá el concierto que pondrá el broche de oro a estas celebraciones. Desde el Ayuntamiento se agradece a todos aquellos que han hecho posible la organización de estos eventos y se invita a todos a participar en estas citas. Les informamos ahora de que aún quedan plazas para participar en los cursos de maquillaje, informática media y diseño digital que se organizan desde el Ayuntamiento, unas iniciativas dirigidas a los jóvenes de la localidad y para las que se podrán inscribir en la biblioteca. Desde el Área de Juventud del Ayuntamiento se informa a todos los jóvenes de la localidad de que hay plazas libres para participar en varios cursos que para este año se ofertan. Los interesados pueden apuntarse al curso de maquillaje, informática media y diseño digital. El de maquillaje ha dado inicio esta misma semana, pero hay plazas. Su horario es los martes de 4 y media a 6 y media. El de informática media se impartirá los lunes y miércoles de 6 a 7 y media. Y el de diseño digital los martes y jueves de 4 y media a 6 y media. Desde el Área de Juventud se anima tanto a jóvenes como a adultos a apuntarse en estos cursos para los que aún quedan plazas disponibles. Los interesados en obtener más información sobre la oferta formativa o inscribirse pueden hacerlo acercándose hasta la Biblioteca Municipal o llamando al 952-59-5599. Y tras la publicidad vamos con información referente a esta casa. Esta noche podrán ver el regreso del de cerca. En el estreno de esta nueva temporada, su presentadora Rocío Moltó entrevistará a representantes de la agrupación de miniaturistas y militares comandante Benítez de Málaga en relación a la exposición de este tipo de figuras que se puede visitar en la Biblioteca Municipal. Esta noche a las 10 regresa uno de los programas más veteranos de la parrilla de Alaurín Televisión, el de cerca. Un espacio en el que los telespectadores se pueden informar sobre la vida y méritos de personalidades de Alaurín el Grande o de personas notorias que mantienen un fuerte vínculo con nuestra localidad. En esta ocasión, para el primer programa de la nueva temporada, la directora de este espacio, Rocío Moltó, entrevistará a Francisco Moreno y Camilo Herbás, dos de los representantes de la exposición de miniaturas militares que desde el pasado 11 de octubre se puede visitar en la Biblioteca Municipal y que tantas visitas se está teniendo. A partir de las 10 de la noche, cuando finalice este informativo, tienen una cita con un nuevo programa de cerca. Arrancamos temporada y en esta ocasión hablaremos con dos personas que vienen de la agrupación de miniaturistas militares Comandantes Benítez de Málaga. Hablaremos de miniaturas y maquetas militares. No se lo pierdan. Y les recordamos ahora que este domingo la Cofradía de la Santa Vera Cruz celebrará su 41 almuerzo de hermandad al que invita a todos a participar. Como ya les hemos contado, este domingo la Cofradía de la Santa Vera Cruz celebra su almuerzo anual de hermandad. Este año cumple 41 ediciones y para ello han presentado una cita con novedades, entre ellas el lugar de celebración, el Salón de la Casa Diocesana en Málaga, así como la programación de la jornada. Esta comenzará a las 12 y media con una eucaristía en la Capilla del Buen Pastor en el seminario. Una vez finalizada, se visitarán las dependencias del seminario y la Casa Diocesana y sobre las dos sería el almuerzo, cuya parte de la recaudación irá destinada a la bolsa de caridad de la Cofradía. Igualmente tendrán la oportunidad por 5 euros de trasladarse en autobús hasta Málaga. Los interesados pueden adquirir los tickets para el almuerzo y el autobús en Mercería Macías y Modas Pepe Bravo. Les contamos ahora que el pasado martes, la sede de turismo andaluz en la capital acogió el acto de entrega de los premios La Farola 2018, unos reconocimientos que premian a mujeres por su trabajo por la igualdad en diferentes categorías. Uno de ellos es el del ámbito de empresa, que fue para la Laurina Toñi Bravo. Diez mujeres recibieron el pasado martes los premios La Farola 2018, que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer. Entre las premiadas de este año se encontraba la Laurina Toñi Bravo, de Aceitunas y Encurtidos Bravo, quien recibió este galardón en el apartado Empresas. Me lo han dado a mí como persona, pero yo tengo una gerencia compartida con mi hermana, María José. Mi madre ha sido la gerente también hasta hace poco que se ha jubilado y mi padre, que fue el creador de la empresa, es decir, y después todos los trabajadores que tenemos aquí con nosotros, porque es una gran familia en la que todos nos sentimos partícipes de ella y este premio es compartido por todos nosotros. Estos premios, que este año celebran su tercera edición, reconocen a aquellas mujeres profesionales que a lo largo de su trayectoria han contribuido a fomentar la igualdad de género en la provincia de Málaga en diferentes ámbitos. Un reconocimiento que supone un motor extra para seguir trabajando. Y que premios te consideren o te hagan lo que te hace sentirse afortunada, porque te gusta tu trabajo lo que haces y que se vea recompensado, pues la verdad para nosotros es un gran orgullo. Aceitunas y Encurtidos Bravo lleva más de 40 años como empresa poniendo en valor este producto tan nuestro y 10 años en que se consiguió la denominación de origen para la aceituna aloreña. Que nuestra aceituna de aquí sigamos avanzando y abriendo puertas y llevándola lejos, eso es lo que yo quiero, el significado de que todos nos sintamos partícipes y orgullosos de lo que tenemos y que este premio sea compartido y que sea el todo partícipe de él. Un producto muy valorado dentro y fuera de nuestras fronteras, que viaja a lugares como Canadá, Santo Domingo o Alemania. Y este premio a Toñi Bravo muestra los frutos del trabajo bien hecho durante mucho tiempo. Enhorabuena a esta Laurina. Vamos ahora a conocer la información del tiempo para mañana. El jueves será un día despejado en Alaurín el Grande, pero llegará con un descenso de las temperaturas, con máximas de 17 grados y mínimas de 6. Vientos del noroeste y del norte que no pasarán de los 10 kilómetros por hora. Tras el tiempo rincón de la fotografía, invitándoles como siempre a que nos manden fotografías de Alaurín el Grande y de su entorno natural. Tras estas imágenes que agradecemos a los vecinos, recordamos las noticias importantes del día. Éxito absoluto en las vigésimas jornadas de baloncesto adaptado organizadas por el Centro Ocupacional Faala y el Ayuntamiento. Centros venidos de distintos puntos de la provincia se han dado cita para disfrutar de este evento deportivo con el objetivo fundamental de la integración. A partir del próximo lunes habrá un cambio de circulación en algunas calles del centro histórico de la localidad. Desde el área de movilidad se informa de esta modificación que afectará principalmente a calle Convento y Aledañas. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos a participar en los actos organizados con motivo del 50 aniversario de Villafranco del Guadalhorce. Mañana comenzarán los actos que finalizarán el domingo con concierto y paella incluidos. Esa noche vuelve a la parrilla de Alaurín Televisión el de cerca, el programa de entrevista en el que Rocío Molto habla con personalidades que tienen un vínculo con Alaurín el Grande. En esta ocasión visitarán el plató dos responsables de la exposición de miniaturas militares que hay en la Biblioteca Municipal. Este año uno de los premios La Farola que otorga el IAM a mujeres profesionales distinguidas por su compromiso con la igualdad ha sido para la Laurina Tony Bravo de Aceitunas y Encurtidos Bravo, un galardón que supone un reconocimiento al trabajo de más de 40 años. Llegados al final del informativo les dejamos con las mejores imágenes de las jornadas de baloncesto adaptado celebradas en el Polideportivo. A partir de las 10 podrán ver el programa de cerca y posteriormente les ofreceremos el encuentro del club baloncesto Alaurín el Grande contra el Fuenjirola con victoria local. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV a partir de las 9 y media. Les esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!